hola buenas en este vídeo os voy a hablar sobre esta tier list que he sacado de reddit del discord oficial de reddit en la cual podemos ver cómo están más o menos posicionados todos los personajes que hay hasta el meta actual de japón vale cabe decir que no tenéis por qué fiaros 100% de esta tier list yo no lo he hecho así que yo tampoco me voy a fiar 100% de esta tier list pero comprobando con otras tier list que tengo está bastante bien vale están bastante bien posicionados personajes vale entonces también voy a hablaros sobre cómo están los personajes actuales de aquí un año vale algunos personajes están mal ahora están más luego pero algunos personajes están mal ahora y están bien luego y otros están bien ahora y luego están algo peor vale que nadie se sorprenda por ello vale y bueno antes de todo si os gusta mi contenido ya sabéis suscribiros al canal que ayuda mucho vale que sé que más de la mitad de la gente de mis vídeos no está suscrita y luego resulta que ven todos los vídeos vale vamos a ello a ver empezando por el tier f vale que no me cabe aquí en la imagen de la cantidad de personajes que hay estos son personajes de tres estrellas y de una estrella no voy a hablar de voy a hablar sobre todo de los de cuatro estrellas de cuatro de personajes de cuatro estrellas que hay eso es lo que más le importa a la gente de tres estrellas al final poco poco se van a usar en combate a ver aquí como veis la lista entera es enorme vale o sea ahora ahora veremos como es la darnes de cuatro estrellas sigue estando en el tier de de darnes o sea para el para los que se pensasen que por una tier disc que dijiste que estaba en la de no era así si sigue estando mal en todas las tier disc la darnes no ha sido vuestra waifu si queréis usarla haced lo que queráis pero la darnes lo que digo siempre es como llevar es como hacer un 33 por ciento menos de daño porque los tanques y los giles en este juego tienen que hacer daño porque todos los bosses tanto de la arena como de los eventos tienen un tiempo para conseguir matarlos o hacerle un máximo de puntos en la arena llevamos una darnes esa darnes va a pegar cero hay alguna darnes que sigue pega vale pero son las que están más para arriba pero estas estas de aquí no vale tenemos aquí la darnes de normal tenemos la darnes 11 que sería de los siguientes padres que tienen que salir de los primeros padres que salen en el juego normal y luego aquí tenemos la darnes de verano que es en teoría el siguiente banner que viene y está en tierce así que estando muy mal que nadie os engañe diciendo nada de este personaje vale que tiene algunos buffos decentes pero sigue pegando cero y como sigue pegando cero sigue estando muy mal vale aquí aparte de lo que tenemos aquí ya vemos que aquí van apareciendo algunos personas que tenemos aquí la cecilie la cecilie sigue estando mal vale es un healer pero sigue estando bastante mal y el kazuma también está aquí vale estos pues estaban el tier de de darnes pues siguen estando en el tier de darnes de aquí un año que llevan en japón y me está creo que es la la acua de onsen vale que sale a la vez que la darnes de onsen vale no 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 le tomé mucha intención de tirar por ella porque no es muy buena vale luego subiríamos un poco ya más de el tier subimos al b vale en el b de los personajes actuales tenemos aquí a la wiz que a ver el tier bella es un tier respetable vale se pueden usar estos personajes de 13 para abajo considero que mejor no invertir en ellos pero el tier bella se pueden usar para bastantes cosas aquí tendríamos pues lo que he dicho a la a la wiz normal luego tenemos tenemos por sorpresa a la a la cielo aquí vale imagina que es porque no aporta gran cantidad de daño vale al al combate y luego el meta consiste en hacer el máximo daño posible a los bosses vale así que por eso está aquí vale pero si sigue siendo muy buena cuando a supervivencia de los mejores que tenemos la emi también está aquí la emi que tenemos actualmente pasaremos luego al a menos vale en el a menos una que tenemos una de las darnes que pegan la darnes que va con el traje de la ice valenstein de de la colaboración con dan machi tenemos aquí la cris la cris de árabe la crismate de personajes que tengamos ahora no habría ninguno más creo de 13 así pero de 13 no va a nombrar tenemos tenemos la 1 tenemos las 2 de verano que tengo actualmente la rin de verano y la melisa de verano vale aquí tenemos una red también que a mí me en verdad cuando hablaron del bar de la primera vez del bar de de refero me dijeron que esta era la mejor y luego resulta que es la peor vale así que mirar la gente de la mesa la idea que tiene de algunos personajes y esta ya la ha visto mal en dos o tres tier les vale pero ya hablaremos de de los personajes buenos que hay pasaríamos al tierra ahora de aquí a dar bastantes sorpresas tierra el tierra ya es bastante bueno vale no le hagas asco porque hay dos tier más o hay tres tier más personas ya bastante pequeñicos vale tierra ya son personajes que vamos a ver bastante en el tierra personajes que tengamos ahora están aquí la melisa melisa acaba en un tierra o sea vale que de inicio es muy buena pero luego hay cosas mejores que ella como todos sabréis vale luego el meta de magos luego se pone muy potente aquí podéis ver que tenemos a la a la a la rin normal la tenemos aquí y tenemos también a la rica la tenemos aquí al mitsurugi normal lo tenemos aquí que vemos actualmente nosotros vemos aquí a emilia y al de la machi y no veo a nadie más ahora si tenemos a la iris normal también la tenemos aquí vale la que tenemos actualmente en el juego y a estas dos estas dos de verano serían el banner próximo que vendía después de la arnes en teoría pero como hablé en el otro vídeo no están en los archivos del juego así que igual se los saltan y vienen ya el verano que viene o en otro momento vale no sabemos qué va a pasar con estas dos la agua de verano y la y la wind de verano ya veremos qué pasa con ella vale luego tendríamos el tierra plus vale que aquí ya vemos personajes tochos que están por venir vale esto ya son personajes los que hay que normalmente se recomienda tirar vale por ellos que ya tenemos a la megumin pero esto es cuando les cabe es que luego cambian vale los personajes cambian y aparte les ponen las armas específicas de cada personaje y entonces cambia mucho vale el meta tenemos la megumin normal tenemos a la yun yun normal y tenemos a la a la arue también vale son tres personajes que están actualmente y y acaban muy bien vale así que si las tenéis subirlas no les hagáis asco porque ahora digan que están en tierra y luego digan no no son buenas si son buenas luego vale la más cercana de aquí serían la iris de casino la que va de conejita y la cielo de axel gears que ésta tiene un bufo de como dije en el otro vídeo tiene un bufo de velocidad de agilidad vale estas dos en las más cercanas en teoría vale de este tiempo lo ya pasaríamos ya a cosas ya importantes que ya recomiendan tirar hasta 75.000 gemas por ellos ya en los tiene ese los tiene ese serían por serían ya vamos a nombrarlos todo vale kazuma leyenda megumin esta megumin es la que va con la rema al lado está del valer de r0 luego tenemos aquí a la darnes de leyenda la criss ninja creo que es que de momento todo lo que he dicho no es la que no es limitada la santa santa buiz sería el personaje más cercano de tier ese que tenemos así que si queréis top tier vuestro primer ahorro importante debe ser santa buiz porque llega a estas navidades y no queda demasiado vale el resto probablemente quede más a no ser que r0 llegue antes que no lo sabemos tenemos aquí una mate iris una mate ring perdón una erica de verano esta creo que es la 11 en melisa que esta tendría para el segundo baile de 11 así que es olvidados que va mucho esta no recuerdo el nombre porque esta es de las novelas creo y no ha salido todavía y tenemos aquí a la ice valenstein la normal todos estos serían top tiers que merece la pena tirarle hasta 75.000 gemas por ellos vale y luego tendríamos los dos personas más tochos del juego recomendados por todo el mundo que ha jugado en japón que serían la agua de leyenda y el kazuma este que va repeinado vale son los dos realmente no sé cuál es el de leyenda el de leyenda creo que es este de aquí abajo vale este aquí es otro el repeinado es otro kazum no significa es ilimitado vale el kazuma este no me informa todavía de ellos lo puedo hablar o sea podemos ver sus habilidades en otro vídeo pero tampoco hace falta ser tan o sea prefiero hacer la review de los personajes cuando esté su banner por salir cuando esté confirmado que va a ser un personaje haré la review de cada uno de los personajes vale y ya los colocaré yo en una lo más seguro que lo vaya colocando yo en una tier list poco a poco los personajes porque aquí hay demasiada demasiado personaje aquí ahora mismo para aclararnos vale pero bueno esto esta tier list la tenéis anclada en el disco en mi disco en la sección de links info con o fan el que quiera la imagen la puede encontrar ahí y esto sería todo por este vídeo ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle like al vídeo suscribirse al canal si queréis más vídeos de conosu o otros juegos gacha y en la descripción os dejaré el enlace al disco obviamente para coger la imagen si la queréis y el resto de mis redes sociales mi twitch y mi twitter y ya iremos hablando de todos los personajes supongo que la danes de verano le haré su review le haré su review pero que lo sepáis ya es mala es mala vale no que sé que hay mucha gente baiteando a otros diciendo que es buena no lo es no lo es vale sigue pegando cero sigue siendo un 33% menos de daño al daño que va a hacer vuestro grupo así que que a nadie le engañen diciendo que la danes de verano es buena porque no lo es ni ahora ni de aquí un año así que hasta aquí este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau